Ofelia, qué honor, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida al equipo de Hack7. Y para comenzar con la entrevista, a mí me gustaría que platicáramos. Sé que tienes una trayectoria súper interesante con esta parte de actriz y todo esto, pero ¿en qué momento te lleva a combinarlo con la parte empresarial? O sea, ¿en qué momento decides emprender también con esa parte? Dentro de mi carrera como actriz, yo realmente estuve y no estuve como actriz. ¿Por qué? Porque combiné mucho mi parte actoral con la fusión de la parte ejecutiva de televisión, de la televisión. Sí, sí, sí. Entonces, don Emilio Azcárraga Milmo, que en paz descanse, siempre tuvo mucha fe en mí. Entonces, me invitaba siempre a que me subiera yo como parte del equipo de la trayectoria de este barco que se llama Televisa. Y ahí es cuando yo me meto al lado de empresa, al lado de producción, al lado de ejecutivo. Y cuando me vengo a Guadalajara, veo la gran necesidad que hay de espacios para los jóvenes en donde desarrollar sus inquietudes y talentos. Claro. Yo venía de televisión y conocía muy bien la parte de lo que era la escuela de la televisión. Sí, conocía muy bien sus, ahora sí que sus reglas, sus fundamentos, su programa. Y yo dije, ¿por qué no presentar un proyecto a Televisa de tal manera que empecemos un poquito a, pues a desmembrar, a dar oportunidad a células que no sean en Ciudad de México y que los de aquí del occidente del país, del norte del país, tengan la oportunidad y no tengan que irse hasta la Ciudad de México. Y hacer como yo un filtro de tal manera que yo aquí captaba el talento y las personas que yo viera que tenía la posibilidad las enfocaba a la Ciudad de México. Claro. Entonces me funcionó muy bien, esto duró 14 años, tengo chavos que se dedicaron a la empresa, a la arquitectura, a la ingeniería, a la política y muchos, muchos, muchos tomaron esta carrera muy en serio, con la vocación que ellos traían y sabiendo la carencia y las necesidades que tienen que atravesar para poderlo lograr. Es como yo comienzo en el lado empresarial. El inicio de mi carrera como empresaria fue muy fluida, fue muy afortunada, porque a mí me brindaron, confiaron tanto en mi proyecto que yo tuve todo el apoyo para que yo pudiera caminar con esta empresa. Entonces no me enfrenté absolutamente con nada difícil más que con la envidia. Ojo. Entonces, en ese momento comienzan los secretos, ¿no? Claro. Con quien anda, seguramente el amante, seguramente anda con él, seguro. Entonces empiezan ya a sacar lo que no es. Entonces, ¿con qué me enfrenté? Con que un día me llama un ejecutivo y me pregunta, oye, que eres el amante en turno, así, tal cual, del señor Azcárraga. Digo, háganme la buena, yo no el amante, me gustaría ser su esposa, ¿no? ¿No? Vacilando yo también. Sí, sí, sí. Porque dije, no, no es posible. Dije, pero te pido un favor. No desmientas, deja que me respete. Entonces nunca tuve necesidad yo de decir, es que porque inventan que yo. No, porque ¿sabes qué? Los hechos y el tiempo es el que habla. Claro. Las palabras se las lleva el viento. De ahí en fuera todo fluyó, todo caminó muy bonito, duró 14 años la escuela, hasta que desafortunadamente Televisa, entramos en una rescisión económica, creo que fue en el 94, muy fuerte, una depreciación económica muy severa, en donde Televisa tuvo que cerrar filiales. Y Miguel Ángel Ferriz tenía Monterrey. Él la abrió después que yo. Era la escuela de Televisa en Monterrey y yo la tenía aquí en Guadalajara. Entonces cuando se cierra, me invitan de canal de aquí de Televisa Guadalajara a ser parte del consejo de los canales 4 y 6 con el director, que en esos momentos era Ricardo López. Él confiaba mucho en mí. Entonces yo me enfoqué mucho también a la parte de producción de Televisa Guadalajara, que yo tenía mis programas. Entonces fue una parte muy bonita, pero me lo gané. Eso es lo que me agrada, porque con el tiempo te das cuenta que todo lo que tú tejes bien, caminas por encima de ello bien. Los nudos que la gente quiere hacer abajo, pues ahí se quedan. Hay que ignorarlos. Entonces camina con tranquilidad y siempre con la frente en alto. ¿Cómo es que tú logras o qué desarrollas para tener esta fuerza y decir, sabes qué? A pesar de lo que la gente diga, a pesar de las circunstancias, yo voy a seguir enfocada. O sea, ¿cómo lo logro? Y creo que aplica para todos los aspectos de la vida. O sea, si eres empresario, si eres actor, lo que sea. Es algo que tienes que desarrollar en tu persona. ¿Cómo tú lo lograste? Sabiendo tu verdad. Tu verdad es única. No hay nadie más, más que el que está arriba, que sabe lo que es. ¿Por qué te vas a excusar con la gente de enfrente? Mejor que veas cómo te desarrollas, cómo te desenvuelven. Tú caminas con la frente en alto, cuando sabes que todo es transparente, que tu logro ha sido nada sencillo. Hay dos caminos. El difícil y el fácil. Y el camino del medio, ¿ok? Es, no existe. Para mí eso no existe. Me voy por el camino difícil, ¿qué me cuesta? Me enfrento a todo lo que practicábamos hace ratito, ¿no? Te meten el pie, tratan de que te caigas. Y te caes y te levantas cuando vas bien firme, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo la montaña. Siempre la pongo. Para escalar, para ser un buen escalador de montaña y de alto riesgo, ¿ok? ¿Qué necesitas? Tener buen zapato, tener buenos ganchos, la soga bien amarrada arriba, tener un buen equipo y te creas. Y vamos para arriba. Quizás habrá resbalones, pero te vuelves a subir. Dices, lo voy a lograr. Y llegas a la punta allá, punto de llegar a la cima y te tratan de tirar y dices, no, voy para arriba. Y voy con orgullo y satisfacción. Va. Y logras llegar a la cima. Después de todo, logras a la cima con todo tu equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es un equipo que te va impulsando, ¿no? Que son especialistas porque creen en ti, que tú vas a la cabeza y que tú lo vas a lograr. Lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerte, ¿ok? Eso es lo importante. Y aún estando arriba, hay pedradas de abajo para arriba, ¿eh? Y hay veces que sí logran mermarte. Y dices, me voy a bajar. Ya me arrecen. Estoy luchando demasiado por eso. Sí. Me voy a bajar, pero les voy a demostrar que voy a volver a llegar. Ahí está. Da el paso firme. Que no te dé miedo. Y si te equivocas, vuelve a empezar. Vuelve a equivocar. Date el tiempo. Esa es tu escuela. Esa es tu verdadera escuela. Caerte y levantarte. Pero que nadie te pise. Ojo. Hay que tener dignidad. Por eso la gente en alto. Me tuve que emigrar a Guadalajara. Yo estaba en Ciudad de México. Abrí mi centro de capacitación de actores. Ahora ya como el Instituto de Desarrollo Artístico. Es ahí donde empiezo yo a enfrentarme a la parte difícil. Ya cuando es tu propia empresa. Sí, total. Ya cuando ya estás de este lado y ves para allá y dices, ay, ¿cómo le voy a hacer? No. Afortunadamente, idea, llegué a tener 600 alumnos. 600 alumnos. Yo no sabía qué hacer con tanta vitache que había. Mucho, mucho, mucho. Este, y de allí duré dos años en una escuela que yo tenía en Providencia. Luego emigro a Avenida Hidalgo. Muy bien. Pero resulta que la casa donde yo estaba, la vendieron. Continúo en Providencia, pero ya fue emergencia. Porque me quedé con alumnos que no quería dejar inconclusos. Entonces, en dos meses adapté un área en Providencia. Y ahí estoy ahora esperando para poder emigrar, obviamente, a otro espacio donde podamos estar más antes. Todo lo que en tu vida vives, que creas que es negativo, es positivo. Algo bueno, bien siempre. Algo maravilloso que te tiene de sorpresa. Sí. Son pruebas. Si tú esas pruebas las logras. Sí, las sabes llevar, ¿no? Créeme lo que es pan comido como lo veo. Porque son pruebas. Y si no las hubiera, no seríamos y ni estaría aquí sentada contigo. Para concluir con la entrevista, a mí me gustaría que platicáramos. ¿Se vienen nuevos proyectos? Sé que eres una persona renovada que está creando, que está iniciando una nueva etapa. ¿Qué se viene para Ofelia como persona dentro de este nuevo top? Yo te quiero decir que ahorita es una plataforma que me ofrecieron en donde no podía yo dejar de aceptar. ¿Por qué? Porque creo yo que es mi oportunidad para crecer en este rubro de servidora social. Pero ahora que me ofrecen esta plataforma, creo que hay oportunidad de poder ayudar mucho más. Muy difícil, muy difícil. No está nada sencillo, pero nada es imposible. Nada es imposible. Esto que estoy haciendo es, yo vuelvo a decirlo con toda mi paz y toda mi tranquilidad. Yo no lo buscaba, fue donde me tocó la puerta de mi casa. Yo me metí a mi cuarto y dije, señor, ¿qué mensaje me trae? ¿Qué es lo que quieres de mí? Lo reflexioné tres días antes de aceptarlo y dije, me estás dando la oportunidad. Lo voy a aceptar. Algo tiene que haber, que tengo que hacer, por la gente que me necesita. Espero que ustedes me favorezcan, que confíen en una persona que tiene muchas ganas de aportar algo a la población, a la ciudadanía. Y no hablemos de nada de promesas, hablemos de la calidez humana, la obligación que tenemos como seres humanos de voltear y tener la mano y brindar una sonrisa y decir, te amo. Te amo porque eres un ser humano. Te amo a ti que estás en una situación vulnerable, en donde estás sufriendo y estás batallando. En donde te cuestan lágrimas, en donde he visto llorar, he visto gente que no tiene para comprar un virote. Y no puedo, no puedo con eso. No puedo. Quisiera tener los millones de pesos para decir, ten aquí está, o ten las armas para que tú luches por lograr lo que quieres. Yo te voy a dar y te voy a enseñar cómo pescar, cómo lograr llevar la comida a tu casa sin tender la mano. Así que tengas esa necesidad de que muchas veces nosotros los ignoramos, nos volteamos y no pensamos en por qué lo hacen. ¿Por qué están pidiendo limosna? Porque hay gente que dice, perdón, pero mis hijos tienen hambre, necesito dinero. A veces está con una pistola en la mano. Perdón. Vamos a tratar de ayudar a esa gente, vamos. No volteemos a decir, los delincuentes, mentira. Son personas que necesitan orientación, necesitan amor. Y necesitamos la sociedad, brindarles apoyo a ellos, la sociedad. Pero la sociedad somos los primeros que dividimos, que marcamos una línea divisoria, en donde lo único que hacemos es juzgar, señalar. Y al señalar una vez, te señalas tres veces a ti. Piénsale, sé reflexivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer las personas que como tú y como yo tenemos el micrófono en la mano? Sabemos que sí es difícil porque te da miedo. Sí. Te da miedo porque ha habido situaciones muy, muy escabrosas en donde ha habido hasta muertos. Pero no entremos en el detalle. Mejor busquemos soluciones. Los mexicanos tenemos algo que es maravilloso. En los momentos de catástrofes en el país, nos unimos y salimos. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Por qué aquí no nos unimos a meternos de verdad? A meternos a la raíz. A ver qué podemos hacer. El árbol se está cayendo. Y nosotros vamos para abajo, mija. Así, mira. Hay que hacer algo. Entonces, esta plataforma me está brindando esa oportunidad. No la voy a usar. No nieguen. Nunca así les digo a toda mi gente. Es que, oh, que vienen y nos dicen que nos dan tanto y que sí. Acepten todo ustedes. A todo y que sí. Ustedes agarren todo. Que sí, no sé qué. Sí. Oye, es que nos piden. Denlo. Denlo. El final es de ustedes. Sean conscientes. Porque todo el que venga y los ofrezca, les está mintiendo. Los están comprando. Y eso no se va a dejar. Para mí fue un gusto tenerte aquí. Qué honor. Qué admirable esta parte de que sigas generando bienestar. De que sigas impulsando. Creo que al final de cuentas también seas encabezadora de crear conciencia. De algo que quizá muchas veces las personas no vemos. O sea, hay algo más allá. Y hay alguien que ya lo vio. O sea, hay que agarrar a los de abajo y llevarlos a ese lugar. Qué padre que seas tú. Felicidades. Qué gusto tenerte aquí. Qué honor. Y espero volverte a tener pronto. Yo encantaba de la vida, por favor. Esto me sirve de catarsis. A nosotros también. Muchas gracias. Muchas felicidades. Todos jóvenes. Todos empresarios. Todos impulsadores. Y todos capaces. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la entrevista. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.